¿Qué? Este es un sándwich incinerado Porque aquí somos puro fuego ¡Queda jugosito! ¡Pero cómo lo logran! El secreto nuestro es el soplete ¿El soplete? El soplete ¿Soplete? Sí, acá nosotros hacemos nuestros platos con el soplete Los fundimos, fundimos quesos al soplete Y hacemos muchas cosas con esta técnica Es una papa gigante ¡Bien! Maestro, ¿quién le enseñó a sopletear? Yo mismo aprendí ¿Aprendió solito? Solito Esta es una secret fries gigante Para compartir con los amigos ¡Alcanza para contar los secretos de cuatro! ¡Qué gusto! ¿Ya viene también a sopletear acá? Claro, a sopletear y a que me sopleteen Usted también gran sopleteador, dice, ¿no? Así es ¿Cuántas veces le han sopleteado? Eh, uy ¿Cómo le gusta que le sopleteen? ¡Ay! ¡Aquí todos sopletean! Nuestro cliente nos ha pedido fundir el mismo su plato ¡Oh, caramba, ya salió! Carne molida, salchicha frankfurt y demás ¡Oh, también esta! Sí ¿Resultó buen sopleteador? Parece que sí ¿Recién le está haciendo el approach? Sí ¿Sí le está dando resultado? Veamos dependiendo de la sopleteada ¡Ay! Pero su secreto es que ellos también tienen un ave de fuego Vamos a preparar ahorita unas alitas pájaro azul ¡Oh, ya! Unas alitas cantitas ¡Oh, ya! Y vamos a colocar un poquito de pájaro azul para flambear ¡Es un pájaro fogosísimo! ¡Oh, wow! Y luego terminamos de flambear en el plato ¡Ha sido pájaro de fuego! ¡Los que renacen! ¡Ok! Una salsa a base de tomates asados Es un poquito fuerte por el chile Todo con soplete, ¿no? ¡Oh, aquí les bañan a los pájaros! ¿Les bañamos a los pájaros? ¡Quedan bronceaditos y con un sabor espectacular! Es un pájaro borrachoso ¿Le chuman al pájaro antes de comerlo? ¡Pero claro! ¡Ya vas a probarle! ¡Quieto, quieto! ¡No pasa nada! ¡Son alas candentes! ¡Que dale, dale nomás! ¡Delicios! ¡La axila del pollo! ¡Es un sabor sopleteado y azul! ¡Pajaricios! ¡Tienen un pizarro para los secretos! ¡Y todos quieren contar el suyo! ¿Ya anotaron su secreto? ¡Ya hace rato! ¡Nuestro secreto! ¡Ay, agarro, ahí está! Y el que come callado come dos veces Hay que comer calladito nomás ¡Yo no me podía quedar calladito con este sabor! Porque ya empezaba el concurso del sándwich sopleteado El concurso es el que primero funde y el que primero se lo come es el ganador ¡Vamos a ver cuál es el campeón del soplete! ¡Eric! ¡Eric contra! ¡André! Empieza a correr el cronómetro y ustedes empiezan a prenderlo ¿A usted si se le prende de una el soplete? ¡Ah, no, por supuesto! ¡Ah, ya bien! ¿A usted? ¡Claro! ¿Y a usted si se le prende? ¡A mí siempre! ¡Ah, ya bien! ¡Ok! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Cuidada! ¡Se lleva! ¡André! 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 ¡Eric! No debe estar tan cerca ni tan lejos para no quemarlo ni dejarlo frío! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte la llama! ¡Primera fase! ¡Calificar la sopleteada! ¡Sí! ¡Tú eres el jurado calificador! ¿Cuál te parece que está mejor sopleteado? ¡Oh, mira! ¡Así se hace chicloso, ¿no? ¡Mmm! ¡A ver! ¡Después de analizar la chiclosidad! ¡Empate! ¡Los dos están muy fundidos! ¡Vamos a ver quién se come primero estos 20 centímetros! ¡Oh, caramba! ¡Bueno, si quiero puede empezar por la puntita! ¡Pero luego tiene que comer esto! ¡Oh, caramba! ¡Mira esa mordida! ¡Estamos con dos minutos! ¡Parecía que Eric se adelantaba! ¿Qué le dice la afición? ¡No quiere interrumpir por nada! ¡Si no pierde! ¡Necesita un poco de ayuda! ¡Le golpeo acá para que le pase! ¡Ahí está! ¡Exacto! ¡Ahí sí! ¡Bien! ¡Es un sándwich gigante de campeonato! ¡Ahora sí! ¡El último trozo! ¡Bien! ¡Bien! ¡En cinco minutos se comieron uno de este vuelo, Ben! Muchas gracias. Un sándwich espectacular, súper rico. ¡Y de 20 centímetros de largo! ¡Wow! Este es un pan pizza. Todo lo de pizza, pero todo en un sándwich. Este de aquí es champion. De champiñón. ¿Cuál se pidió usted, maestro? Top Secret, creo que se llamaba. ¡El Top Secret! Lo ha sido de los placeres de la carne, ¿no? Sí. Pero cocinada. Un sándwich que se llama deluxe. Ya te voy a enseñar cómo se hace. ¡Es el más poderoso de todos! Todos nuestros sándwiches son mojaditos. Son con salsas diferentes. De tomates rosados, tomates deshidratados. ¡Ay! ¡Ese refrito es el deluxe! ¡Con este quedas almorzado y merendado! Son 300 gramos, imagínate, de carne, de vegetales, de pan. O sea, el sándwich es súper consistente. ¿Cuánto cuesta uno de estos? Te viene en combo, está en 5.99 el combo. Te viene sándwiches, te viene papas y te viene gaseos. ¡Ahí estaba el mío! ¡Mira, qué hermosos ojitos! ¿Cree que sí puedo sopletear todavía? Vamos a comprobarlo. Tienes que girarle para la izquierda. Para la izquierda, así. A la izquierda. Prendas. Ahí. Ya, ahí, ahí. ¡Ahí fue! ¡Mi primera sopleteada! Mira, ya se va poniendo. Esta es una sopleteada oficial, solamente aquí puedes hacer esto, es a tu gusto la comidas. Mmm, tuéstate cascarita. Pues aquí hay que hacerlo más negrito. Mira, bien. Es que a mí me gusta que crujas. ¡Me quedó bronceadito! ¡No me alcanzaba el tamaño de la boca para morderlo! ¡Mira! ¡Está rellenito de cosas y el pan es suavecito! ¡No! ¡Y por supuesto que tienen pique! ¡Con ajicito! ¡No sé cuál mismo es el secreto! ¡Pero es... ¡Delicios! ¡Yo tenía que escribirlo en el pizarrón de los secretos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh!